Una mujer fue víctima de hurto por parte de dos delincuentes que se movilizaban en una moto sobre la carrera octava con calle 16 de San Gil. En video de cámara de seguridad quedó registrado este hecho delictivo. Como se observa, dos mujeres caminaban por este sector. Una de ellas lleva un coche en el cual transporta a un menor de edad. De un momento a otro ingresa en escena una moto con dos hombres a bordo. El parrillero de este vehículo se abalanza sobre una de las personas y por medio del raponazo le quita lo que parece ser un bolso que ella lleva en su mano derecha junto a una cartera. Las mujeres intentan seguir a los delincuentes, sin embargo, es imposible. Esto es un caso que se nos presenta en horas de la noche. Un ciudadano que se encontraba transitando por las calles del municipio, desafortunadamente, es víctima de la actividad delictiva, el raponazo. Se le hurtaron, en este caso, el celular y unos elementos que llevaba en su bolso. Las autoridades policiales tan pronto tuvieron conocimiento del hecho, dispusieron por medio de los cuadrantes las debidas investigaciones con el fin de dar con el paradero de los bandidos. Gracias al video de cámara de seguridad se pudo identificar la placa de la motocicleta y en este momento los agentes policiales adelantan el proceso para dar captura de los responsables. La Policía Nacional ya tiene identificado, individualizado el vehículo en que se movilizaban los sujetos. Estamos realizando una actividad investigativa con el fin de lograr dar la captura de estos sujetos y evitar que sigan cometiendo estas actividades en nuestra jurisdicción. Las temporadas de fin de año se vuelven ideales para los amigos de lo ajeno, debido a la gran afluencia de público en diferentes sectores del municipio, además de las transacciones bancarias que se efectúan en el mes de diciembre, como lo es el pago de quincenas y la tan esperada prima navideña. Por esta razón, las autoridades policiales hacen el llamado a la comunidad para que aumenten las medidas de seguridad, eviten ingresar a cajeros automáticos o hacer retiros de dinero en entidades bancarias solos y dar aviso de cualquier actividad sospechosa, todo esto con el fin de contrarrestar el actuar de los delincuentes.